Cor Antioquia y Área Metropolitana realizaron jornadas de capacitación con 10.000 habitantes de Santa Elena, San Cristóbal y Palmitas para concientizar a la comunidad sobre el daño ecológico que representa la comercialización y cautiverio de fauna silvestre. En el Valle de la Burra es común el rescate de especies de aves, anfibios y reptiles. Entender que por más que uno quiera estos animalitos, lo mejor es tenerlos libres y en su hábitat natural. Ellos saben que eso es vida y que la fauna silvestre debe estar precisamente en el entorno porque de allí es donde viene el sustento y donde viene la sostenibilidad ambiental de todo el territorio. Solo en 2013 en Antioquia, las autoridades rescataron cerca de 1.000 animales que permanecían en cautiverio o que se pretendían comercializar. En la actualidad, por cada animal silvestre comprado, otros 100 mueren en el camino.